¡Vamos la Liga! Gol al minuto 75, Luis Pérez, golazo, el descuento. Y sobre el final, 90 más 6, Juan Pablo Andrade autogol, lamentablemente para él, 2 a 2 el partido. Deportes Melipilla versus Deportes Rengo. Ahí está la apertura de la cuenta, Benjamín Inostrosa de cabeza al minuto 21 en 1 a 0 para el conjunto de los potros. Y Brian Taiba, infaltable al minuto 30, 2 por 0 para uno de los líderes del campeonato. Deportes Linares versus Provincial Osorno. El 1 a 0 para Linares, gol al minuto 50, Felipe Escobar. El 2 a 0, minuto 55, Nicolás Fortes, excelente definición. Y el 3 a 0, minuto 59, Felipe Escobar. Nos vamos al minuto 74 porque Provincial Osorno descontaría mediante Ignacio Sepúlveda. Resultado final, 3 a 1 para Deportes Linares sobre Osorno. Deportes Puerto Bon versus Lautaro de Buin, triunfo del conjunto de Puerto Puerto. Venían los hijos del temporal, minuto 22, Sebastián Pérez, el 1 a 0. Lautaro de Buin lo empareja al minuto 34, gol de José Luis Silva. Nada que hacer el golero y el de este nivel, Sebastián Pérez nuevamente. 2 a 1 para Puerto Montt, el triunfo en el Chinquihue. Deportes Concepción versus Trasandino. Lo ganó el León de Collao, dos goles contra cero. La anotación al minuto 11 de Ignacio Mesías. Para el 1 a 0, minuto 88, 2 por 0. Claudio Fernández lo ganó, uno de los líderes del campeonato. Hablo del Conce con este golazo impresionante, 2 por 0. Estoy el gol de que no sonaba. Vamos a la liga, liga, liga. La liga, la liga. La liga.